¡Gol! ¡Casi no la tocó! Apareció el paraguayo Avalos Trece minutos del segundo tiempo ¡Sí, créalo, eh! ¡Gana la Academia Vélez! ¡Gana el Racing! ¡1 a 0! Viene para el Chapa Zapata Domina el Chapa Zapata Observa, mira Lo va a buscar al pibe Facundo Coria Acaba Coria, mano a mano con Sánchez Coria ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Qué toque exquisito! ¡26 minutos! Igual a Vélez frente a Racing ¡1 a 1! ¡El pibe Facundo Coria!